¡Vamos! para todos los King Sejano la raza que más se echa crema le vamos a regalar vices compactos Pero no se escucha el grito de todas las solteras Ahora todo el que sea bien orgulloso El que tenga mucho orgullo El que se le ha hecho un grito de ahorita Con orgullo que se haga el grito de toda la raza de Matiguales ¡Hueso! ¡Sigue! 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 Un saludo de bien especialmente para hacerse a todos los cristales Los chiquitos más guapos del destino de los cristales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un saludo de bien especialmente para hacerse a todos los cristales